Manitas adelante entonces. Buenos días a todos. Manitas hacia atrás y comenzamos. Saco una manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco mi otra manita, la pongo a bailar, la abro, la cierro y la vuelvo a guardar. Saco mis dos manitas, las pongo a bailar, las punto, las punto y vamos a orar. Muy bien, respetamos el cajita, por favor. Señor Jesús, te doy gracias por este día. Te pido que cuides a papi y a mami, a todos nuestros compañeritos, a todas las mises del colegio. Amén. Muy bien, amores. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestros cuatro papelitos, ¿de acuerdo? Y vamos a agarrar siempre nuestro crayón negro, ¿sí? En el papelito, en uno de los papelitos vamos a escribir, por favor, todos el número 56, ¿de acuerdo? Vamos, 56, siempre con crayón negro. Eso. Muy bien, seguimos con el 57. Eso, 57. Eso, chicos. Muy bien, 57. Vamos con el 58. Muy bien, voy a repetir. Los números que tenemos que hacer ahorita son en uno 56, seguimos con el 57, 58 y por último vamos a poner 59, ¿sí? 59. Eso, muy bien. Perfecto, chicos. Comenzamos entonces a ordenar todos los cuadritos. Los que terminen me ponen la manita en la pantalla, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar entonces a poner los números desde el 50, ¿verdad? El 50 tiene que ir hasta adelante. Seguimos con el 51. Seguimos, 52. De esta forma lo vamos a ordenar en nuestra mesa, ¿de acuerdo? En una larga línea. Y hay manitas arriba, muy bien. 53. 54. Yo no puedo seguir, ¿de acuerdo? Igual ustedes tienen que hacer la fila larga en la mesa. 55, 56, 57, 58 y 59, ¿de acuerdo? Así vamos a ponerlo en nuestra mesa. ¿Ya vi manitas arriba, chicos? Eso, repito. Los niños que ya tengan guardadas sus paletitas, vamos a ir a la página 157 y los niños que encontremos en esta página, vamos a escribir nuestro nombre en la parte de abajo. Muy bien. A ver, chicos, veamos un momento en la pantalla, por favor. Al terminar la plana, me van a levantar la manita, ¿de acuerdo? Cuando me levanten la manita, yo les voy a enviar al chat este ejercicio, ¿de acuerdo? Es un juego de los números y lo que vamos a hacer es ordenar la familia del 50, ¿sí? Vamos a comenzar de este lado. Por ejemplo, vamos a agarrar el número y lo vamos a arrastrar hasta el cuadro, ¿de acuerdo? Vamos a ir diciendo 50, 51, hasta llegar al 59. Ya saben, chicos, cuando terminen le dan al botón azul en la lupita y luego me deben enviar una foto de cuántos puntos acá, ¿sí? Muy bien. Amores, hoy hay una tarea para que puedan realizar en la tarde, ¿sí? Por la tarde debemos realizar la página número de la plana, no me van a enviar fotos, ¿sí? Pero sí me van a enviar una foto de la página 155. La tarea, repito, página 155, la vamos a realizar en la tarde y me la deben enviar. La plana no, solamente de la 155, amor, ¿de acuerdo?